Bernardo Martínez era reconocido líder y promotor del ciclismo en Soacha, en Cundinamarca. Este fin de semana murió, precisamente cuando hacía lo que más le gustaba, rodar en su bicicleta. Su familia cree que un vehículo fantasma lo atropelló y pide una investigación. Wilder Vénez, adelante. Andrea, muy buenos días. Mire, este caso sucedió, como usted lo dice, en la salida de la autopista sur sobre el peaje de Chusaca, kilómetro y medio más adelante. Él, al parecer, iba con un grupo de amigos. Se quedó, como ellos dicen, cuando van montando bicicleta, colgado del grupo. Y un carro alcanzó a este grupo de compañeros. Les dijo que atrás había una persona accidentada y que, al parecer, viajaba con ellos. Se regresaron y lo encontraron, precisamente, a este hombre de 63 años de edad con múltiples heridas. Fue trasladado a un hospital, pero horas más tarde murió. La familia de Bernardo Martínez, un hombre que entregó su vida al ciclismo en el municipio de Soacha, perdió la vida de un accidente en carreteras de Cundinamarca. Su familia pide que se investigue, pues, al parecer, cuando montaba su bicicleta, fue arrollado por un vehículo fantástico. Pues, el dictamen, inicialmente, cuando él llegó a la clínica, era que tenía un trauma que era encefálico severo, donde él no tenía control de su respiración, la frecuencia cardíaca no era la mejor. Esta bicicleta fue fundada por Bernardo hace 40 años y es la más antigua del municipio de Soacha, Cundinamarca. De aquí salió al sábado a las 7 y 30 de la mañana. Encontró la muerte kilómetro y medio abajo del peaje de Chusacá. Tenía una fractura en la pelvis, una fractura de clavícula, el cráneo estaba totalmente destrozado, entonces, pues, esa caída no es normal para un accidente en bicicleta. Conocía la ruta como la palma de la mano. Es algo que no es lógico, no nos cae dentro de la cabeza de la familia que a él haya perdido la vida por una imprudencia de otra persona. Familiares esperan la entrega del cuerpo por parte de Medicina Legal mientras piden las autoridades esclarecer lo sucedido con su padre en carreteras de Cundinamarca.